Y a veces siento que estoy solo Y me llega el amor Y a veces siento que me entrego Y me llega el amor Y a veces siento que no hay calma Y me llega el amor Que tengo miedos en el alma Y me llega el amor Y cuando dejo de luchar Y me llega el amor Y bueno, queremos compartirles así Con la vibra de esta canción De cómo nos está llegando el amor A muchas personas en el mundo Y ese amor lo hemos reflejado En las formas como se está expandiendo La creatividad pensando En el bien común En la conciencia colectiva Y es por eso que queremos hacer Un llamado y una propuesta De que nos motivemos en el mundo De la academia que califica Digamos que los talentos Que expanden la creatividad del ser humano A que sea tenida en cuenta la música, medicina Que sean tenidos en cuenta Todas este tipo de O este tipo de inspiraciones Que en realidad está sanando muchas almas Abriendo muchas conciencias Abriendo mucho la mente A que podamos hacer cosas Para que mejore la calidad de vida del ser humano Entonces este tipo de propuestas Es fundamental que sean tenidas en cuenta Y lo pedimos de corazón Para que podamos cobijar La música, medicina de todo el mundo Y que se pueda llevar también De una manera pedagógica A todos los niños del planeta Sí, sin atacar, sin ofender Sin discriminar Simplemente hacer propuestas En donde todos nos sintamos incluidos Y es por eso que la música Es un artesanador Y todas las propuestas Se están calificando Para ser admiradas Digamos que Por los géneros convencionales Este es un tipo de música Que en realidad Pues debe ser también Muy reconocida Porque está haciendo cosas maravillosas En todo el planeta Gracias Gracias Gracias